La isla que conocían dio la vuelta. Esto es el capítulo 3. Habrá nuevos lugares que explorar y más formas de divertirse en Fortnite como nunca. Ganarán experiencia del pase, además de solo en batalla a acampar. Queremos que jueguen a su manera para subir de nivel y obtener atuendos del pase, incluyendo a Spider-Man. Y tenemos más sorpresas. Avancen más rápido y eviten el fuego enemigo deslizándose y balanceándose. Armen campamentos para curar a su escuadrón y pasar objetos de una partida a otra. También habrá armas y objetos nuevos que les ayudarán a ganar la victoria campal y el prestigio de la corona de la victoria. Sigan ganando y conserven la corona. Además de todo esto, la isla es totalmente nueva. Exploren Santuario, la casa oculta de los siete. Además, el territorio de Spider-Man, el Clarín y muchos lugares más. Y con nuevas condiciones climáticas en la isla, podrá pasar de todo. Además de la nueva jugabilidad, no se pierdan el pase de batalla del capítulo 3 temporada 1 con Spider-Man, la fundación y más personajes nuevos. ¿Qué esperan? Únanse al capítulo 3 y comiencen a explorar la nueva isla, porque nunca se sabe lo que podrían encontrar. ¡Gracias!